hola hoy vamos a ver cómo crear un evento calendario en tcl tab 10 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación calendario pulsamos al siguiente entendido porque la usamos por primera vez y ahora podemos volver y bueno para añadir un evento nuevo pulsamos aquí decidimos si queremos añadir un evento tarea recordatorio objetivo elegimos un evento y añadimos el título aquí lo aceptamos decidimos si el evento va a durar todo el día o no pues si no podemos elegir el día y la hora que se va a empezar y acabar nuestro evento puede durar a más que un día pues bueno decidimos si se va a repetir o no se puede añadir ubicación una notificación para quitar esa pulsamos el x y añadimos una notificación nueva cambiamos el color añadimos una descripción corta y también se puede añadir archivos pues guardamos aquí tenemos nuestro evento y pulsando al ese evento podemos ver las informaciones editar o eliminar así es un evento que se repite como en nuestro caso aquí vemos que se repite cada la semana pues aparece una información si queremos quitar este evento todos los eventos o este evento de los posteriores pero dejamos los eventos futuros vamos a eliminar todos los eventos y vemos que desaparecen volvemos y es todo muchas gracias por ver el vídeo y